20 cosas que no sabías del pez Oscar, vamos allá El pez Oscar también es conocido con los nombres de cíclido terciopelo, Oscar rojo, pez Oscar tigre, cíclido de mármol o por su nombre científico, Astronotus ocelatus La especie fue descrita por Luis Agassiz en 1831 como Lobotes ocelatus, ya que supuso equivocadamente que se trataba de una especie marina, más tarde la especie se asignó al género de los astronautus El Astronotus ocelatus es un pez de la familia de los cíclidos, de la que solo hay otra variedad, el Astronotus gracipinis Este pez es endémico de Sudamérica, por lo tanto no existe de forma natural en ningún otro lugar, vive en los afluyentes de la cuenca del Amazonas, el río Negro y Paraguay Su hábitat natural son zonas rocosas con fondo de grava fina, situadas en aguas limpias y cálidas Es un pez omnívoro, en el más amplio sentido de la palabra, se comerá casi cualquier cosa que le eches al acuario, si hay peces más pequeños se los comerá también Insectos, crustáceos y todo tipo de vegetales, aunque parece que lo que más le gusta son los alimentos vivos, con frutas y vegetales para complementar su alimentación Con estos peces se corre el peligro de sobrealimentación, porque son muy listos y aprenden a pedir comida a sus dueños cada vez que los ven acercarse al acuario El pez Oscar no es agresivo, sin embargo su tamaño y su voracidad le inhibe para compartir acuario con otros peces de menor tamaño Se pueden buscar otros cíclidos de tamaño similar con el que pueden compartir espacio, aunque esto requiere tener un acuario de un gran tamaño La reproducción del pez Oscar es relativamente sencilla, ya que son excepcionalmente prolíficos, una pareja puede llegar a poner hasta mil huevos Durante el cortejo, la pareja seleccionará y limpiará el sitio donde se producirá el desove Los huevos son blancos y opacos después de la puesta, los que sean viables cambiarán de color durante las primeras 24 horas Los adultos suelen cuidar de los alevines incluso después de la eclosión, pero una vez que nadan por sí mismos se les puede separar La incubación durará 3 a 4 días, los alevines de pez Oscar recién eclosionados están poco desarrollados Y pasados otros 5 días, los alevines ya nadan libremente Se trata de un pez muy original, que va cambiando de aspecto a medida que envejece Siendo en su estado juvenil muy atrayentes, con colores amarillos y marrón claro Mientras que cuando envejecen resultan menos vistosos Su coloración también se puede cambiar cuando se vuelve territorial Son peces con tendencia a excavar en el sustrato, que debe ser suave y arenoso Con algunas rocas, raíces y ramas de madera, para darle mayor naturalidad Y proporcionarles lugares donde esconderse No se recomienda hacer una decoración muy cargada, más bien minimalista Ya que son muy activos y todo lo que pongas de decoración lo moverán y si es delicado pueden romperlo Se trata de un pez de buen tamaño, puede llegar a medir hasta 35 centímetros Tienen forma ovalada y bastante plana, con aletas redondeadas, ojos ligeramente saltones, boca grande y fuertes mandíbulas El pez Oscar necesitará de un acuario amplio, que al menos tenga 200 o 300 litros de capacidad Necesitan un agua bien oxigenada, pero no gustan de demasiado movimiento en ella Es un pez de acuario muy popular, pero antes de introducirlo en nuestro acuario Debemos considerar que una vez adulto, es de un gran tamaño Y que suele vivir entre 10 y 20 años La temperatura para este pez, se deberá mantener entre 20 y 28 grados centígrados Con una ideal de 26 En cuanto al pH recomendado, se deberá mantener en un rango de 6,0 a 7,5 En la actualidad, hay muchas variantes ornamentales del Astronotus o Celatus Modificadas para ser criadas en acuarios y que ofrecen diferencias morfológicas y de coloración Algunas de ellas son, el pez Oscar Tigre El pez Oscar Rojo El pez Oscar Cola de Velo El pez Oscar Limón Etcétera Se dice que se les puede enseñar a realizar pequeños trucos Es inteligente, puede comer de nuestra mano E incluso pueden ser acariciados Responden a los mimos dados por sus dueños Y estas han sido 20 cosas que no sabías del Astronotus o Celatus Mejor conocido como pez Oscar Recuerda, si conoces alguna que no haya mencionado, puedes dejarla en los comentarios También si quieres que haga video de algún otro pez, déjalo en los comentarios Sin más por el momento, me despido Adiós ¡Gracias!